Sin embargo, el tema del SIDA continúa siendo un tabú y muchas personas no dan a conocer la problemática que están viviendo. Leticia Estrada tiene un reportaje especial que habla sobre lo que hay más allá del SIDA. Sexo desenfrenado y sin protección, sin importar las consecuencias que esto conlleva, en muchos de los casos hasta llegar a contagiarse con el virus del VIH. La comunidad joven o los jóvenes como que se sienten invulnerables a eso, como que ella se ve, está jovencita, está saludable, yo estoy jovencito, no creo que tenga VIH. El estigma de vivir con el virus del VIH ha llevado a muchas personas a no buscar ayuda médica. Muchas de las veces las personas no quieren entrar por estigma porque no quieren que se den cuenta sus familiares que son VIH positivos o que tienen múltiples parejas o que son homosexuales, hay muchos factores. Los hombres latinos duplican a hombres blancos con la infección del VIH. El número de mujeres latinas superan en cuatro veces a las mujeres blancas. En el condado de Los Ángeles, hombres latinos homosexuales y mujeres transgénero tienen el mayor porcentaje de infección. Una persona que es portadora del virus VIH tiene el deber de usar protección para no contagiar a su pareja. De lo contrario, podría enfrentar varios años en prisión. Si una persona que tiene el virus del VIH tiene el intento de contagiar a la otra persona, ese delito se convierte con un castigo de hasta máximo ocho años de cárcel. Aunque aún no existe una cura para el SIDA, existe tratamiento que ayuda a controlar el virus del VIH. No hay cura para el VIH, pero entre más rápido empieza el tratamiento, más se controla el virus y la persona puede vivir una vida saludable igual que cualquier otra persona. Este primero de diciembre, Día Internacional para la Prevención del SIDA, se llevará a cabo un evento en la Placita Olvera de seis y media a nueve y media de la noche para educar a la comunidad y ayudar a prevenir esta condición. Desde Los Ángeles, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.